Quédate un momento Tampoco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro No vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural lleno de fuego Y la fuerza se marchita sin tener principio Llega a su final Ahora tal vez tú puedas entender Que si me tocas se quema mi piel Ahora tal vez no puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural lleno de fuego Y la fuerza se marchita sin tener principio Llega a su final Ahora tal vez tú puedas entender Que si me tocas se quema mi piel Que si me tocas se quema mi piel Ahora tal vez no puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro Que lloro Que lloro